Me permito postular a nombre de la bancada del Partido de Alianza Verde a la doctora Lucía Bastidas Subaté como candidata a la presidencia de la Comisión Segunda de Gobierno y con el ánimo de que el Consejo de Bogotá incluya en estas postulaciones también a mujeres en las decisiones del Consejo de Bogotá. A la doctora Lucía Bastidas además de toda la profesión que desarrolla como periodista, concejal de la ciudad ya hace algún tiempo y también declarada como una de las mejores concejales de la ciudad en el periodo pasado, desarrollando y demostrando su interés por la ciudad. Por primera vez, una mujer pueda ocupar el cargo en la mesa directiva en este periodo. No sé qué pueda pasar mañana en la Comisión de Hacienda. Y lo hago también no solo por solidaridad de género, sino porque estudiando y analizando la hoja de vida de la doctora Lucía Bastidas uno encuentra que ha sido una mujer que además de contar con experiencia en el sector público no en vano ha hecho méritos para reconocerse y hacerse bien como una de las mejores concejales del Distrito Capital. El Partido Liberal Colombiano también es un honor poder postular a la doctora Lucía Bastidas para que ocupe la primera dignidad, la primera presidencia de la Comisión de Gobierno. A Lucía la conozco ya desde hace varios años, ha desempeñado importantes cargos públicos a nivel del Distrito y a nivel también de la Nación. Se distinguió en el periodo pasado, en un semestre, como la mejor concejal de la ciudad. Mi querida colega, la doctora Lucía, además de ser una mujer hermosa y muy inteligente, es una mujer absolutamente sensible a los temas de la ciudad y de la sociedad y ha sido la conciencia que grita a nuestros corazones todos los días por el respeto a las mujeres y clama cada vez que se presenta un feminicidio en la ciudad o en el país. La doctora Lucía Bastidas no solamente es una concejal juiciosa, estudiosa, sino que también es una persona absolutamente responsable. Razón por la cual el concejal de la familia Marco Fidel Ramírez, vocero del Partido Opción Ciudadana, postula con particular agrado a la presidencia de la Comisión de Gobierno del Consejo de Bogotá, a la doctora Lucía Bastidas Ubaté. Trece votos por el sí para la elección de presidente de la Comisión por la concejal Lucía Bastidas Ubaté. Exaltar la presencia de Lucía Bastidas en este consejo, el trabajo que hizo durante el periodo anterior, su dedicación, sus posturas directas, claras, sinceras, y quiero además exaltar su presencia como mujer. Lucía Bastidas, jura usted cumplir fiel y cabalmente las funciones propias del cargo de presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Consejo de Bogotá dentro del marco de la Constitución de las leyes y los acuerdos distritales con la dignidad y el decoro que su cargo exige. Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien y si no, que él y ella os la demanden. Queda usted legalmente posesionada como presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Consejo de Bogotá para el Territorio Legal 2016. Un compromiso de siempre con el tema de esta ciudad, con el tema de las mujeres, con el tema de la paz, como lo recordaba Holman. No porque estemos apoyando el gobierno no estamos comprometidos con temas de paz y no voy a dejar de ser control político. Tenemos un reto en esta comisión muy grande. Sé que me van a ayudar muchos amigos que tienen experiencia, que vamos a dar las garantías de equidad y equilibrio para todas las bancadas y para todos los sectores, pero que sobre todo vamos a trabajar por sacar adelante esa agenda tan ambiciosa que tiene la ciudad y que todos los Bogotá nos están esperando. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a tener puntualidad en esta comisión a ser responsables porque la ciudad está esperando mucho del Consejo de Bogotá a ver si también entre todos los 45 concejales logramos decir el Consejo de Bogotá sí está comprometido con la ciudad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.